Se viene la gran feria comercial a Coopeagri. Te esperamos este sábado 25 de noviembre en Coopeagri Supermercado San Isidro, Villaligia, San Luis, Palmares, Coopeagri Suministros, Coopeagri Servicentro y en Coopeagri Ferretería. Disfrute de grandiosos premios, descuentos y gran variedad de ofertas. Aproveche este 25 de noviembre. Celebremos en grande nuestro 61 aniversario.